Mi Amante Niño Mi Buena Amiga, Mi Amante Niño, Mi Compañera Quisiera apuntarle al mundo, no quieres tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos con mi entrepino y tu piel de cela El paisaje de tu malo sobre la muda y tu boca fresca Razón de mi vida y mi fe, toda mi alegría Un bolino en que tira mi ser, tu amor y mi vida El hijo de tus entrañas tendrá en tus ojos de primavera Tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te hierro en algo, mi compañera Compréndeme como un niño, tienes celos, mi compañera Te quiero A veces cuando despierto a velar tus sueños en mi abuela Te robo el sueño en su peso, mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado ser tan dichoso que me da vergüenza Y entonces lloro en silencio por lo que siempre es mi compañera Razón de mi vida y mi fe, toda mi alegría Un bolino en que tira mi ser, tu amor y mi vida Mi amante niña, mi compañera Si quisiera yo darle al mundo a lo que es tenerte la noche entera Mi amante niña, mi compañera Y recorrer tus caminos, tu vientre vino, tu vientre será Mi amante niña, mi compañera Razón de mi vida y mi misterio Oye, mi compañera Mira que te amo Mi amante niña, mi compañera Si alguna vez yo oigo de ello compréndeme Mi amante niña Mi amante niña Mi amante niña Mi compañera Ser tan dichoso me da vergüenza Entonces lloro en silencio Mi amante niña Mi compañera Apriento mi beso de hierve Mi amante niña Muñequita Mi amante niña Mi amor Muñequita Mi amante niña Gracias por ver el video.